Amigos, nos volvemos a conectar desde el sector de la Merced, en la vía que une Baños con Puyo, y lo mencionabas, efectivamente, esta es la última información que han brindado las autoridades acá en el sector. Dos personas o dos cuerpos han sido localizados en medio de los escombros en el sector de Río Verde, y ya se está trabajando, los equipos de rescate ya están trabajando nuevamente en el sector. Para intentar recuperarlos, pero no es solamente este lamentable hecho, sino que se trabaja, los equipos de rescate especializados, tanto de bomberos como de policía y de fuerzas armadas, trabajan, como ellos lo llaman, en varios cuadrantes. Incluso se han trasladado a este sitio canes, perros especializados en la búsqueda de restos humanos que están marcando los sitios en donde se prioriza la búsqueda y la recuperación de los cuerpos de las personas desaparecidas. Se hablaba o nos ha informado las autoridades hace pocos minutos que hay al menos 12 personas desaparecidas, aunque ese número sigue siendo incierto, porque se teme que haya incluso más debido a que en el momento del deslave por ese sector circulaban varios vehículos que se trasladaban desde Baños hacia el Puyo y en dirección contraria también. Así que los equipos de rescate han retomado la búsqueda, esperan hoy concluir al menos con la parte principal de este trabajo. Seis equipos camineros se han trasladado al punto y están trabajando simultáneamente también para despejar la carretera. Esta también se convierte en una prioridad para recuperar la vialidad del tránsito entre Tunguragua y Pastaza, tomando en cuenta que esta carretera es la principal que une las dos provincias y en vista de los problemas viales que hay en otras arterias que unen las dos regiones, esta carretera se ha convertido en la principal para el abastecimiento sobre todo de la población de Pastaza. Así que una de las prioridades de las autoridades es mantener esta carretera abierta y se nos ha dicho que posiblemente entre el día de mañana o el jueves ya esté totalmente reabierta para el tránsito normal. Por lo pronto, el flujo de vehículos es restringido solamente para los habitantes del sector y también para los equipos de rescate que hacen el trabajo en el sector de Río Verde. En este punto, como estamos viendo, nos encontramos en La Merced, en el punto intermedio entre Baños y el sector de Río Verde. Y este es el panorama de prácticamente toda la carretera, solamente hasta Río Verde. Son más de 10 eslaves los que se produjeron y el paso de la maquinaria lo que ha hecho es que los escombros se mantengan en los lados de la vía. Así que el paso por esta carretera sigue siendo restringido y solamente para los equipos camineros y los equipos de rescate que trabajan en la recuperación de las víctimas del deslave que se produjo el día domingo aquí en el sector de Río Verde.